Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Si el Señor todavía no estuviera trabajando por nosotros Si el Señor todavía no estuviera en función de nosotros Haciendo cosas grandes por nosotros Tal vez nosotros no tendríamos la salvación Porque una cosa es recibir la salvación Y otra cosa es mantener la salvación A su nombre Uno puede recibir la salvación Pero la salvación la puede perder Pero es ahí donde el Señor sigue trabajando por usted y por mí Todos los días La Biblia lo dice en la primera carta de Pedro Vaya la primera carta de Pedro Gloria a Dios Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Para la resurrección de Jesucristo de los muertos Para una herencia incorruptible Incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe Para alcanzar la salvación Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero A su nombre Entonces que hace el Señor todavía Que hace Dios por usted Ya vimos lo que Él hizo Ahora vemos lo que Él hace Tiempo presente Que hace Él todavía nos guarda con su infinito poder Y nos guarda con su infinito poder Porque nosotros mi amado hermano No somos nada Nada Escúchelo bien Frente a las fuerzas malignas que existen Nosotros no somos nada Si estuviéramos solos aquí en la tierra Pero usted no anda solo Usted anda con Cristo Jesús Y con el poder de su Santo Espíritu Gloria a Dios Aleluya Aleluya Por eso usted es guardado Usted es guardada por el poder de Dios Mediante que? Mediante la fe Mediante la fe Todos los días Dios le guarda a usted Todos los días Dios le guarda ¿Para qué? Para que pueda alcanzar la salvación Que está preparada Para ser manifestada en tiempo postre En otras palabras Él ya hizo Le dio la salvación Pero que hace ahorita Lo guarda usted con su poder Con el poder de Él Lo guarda todos los días Lo guarda Para que usted pueda alcanzar la salvación Cuando la salvación se manifieste Escuche esto Si no nadie sería salvo Así de sencillo Si no nadie sería salvo Aún Mire que Él guardándonos Cuántos reniegan de Él Aún Él guardándonos Y viendo nosotros La gloria de Dios Cuántos Cuántos desisten del camino Y se van detrás del pecado Y terminan en el pecado Uy hermano En estos días me decía alguien Es aterrador Porque conocí mucha gente En la calle del cartucho Me dijo alguien Y por ahí el 90% De los que están allá Han sido cristianos Y yo digo Tremendo eso Tremendo Y aún así Dios guardándonos La gente Hermano Paula Pues mire usted Lo que hacía Lo que hacía El pueblo hebreo Cuando salieron de Egipto Hermano Por cualquier cosa Murmuraban Por cualquier cosa Contendían Pero Dios Que era Que es Era Es Y será Tan poderoso Hablaba a Moisés Moisés Haz esto Moisés Haz otro Y una vez le dijo Dios Voy a acabarlos a todos Y voy a ponerte un pueblo nuevo Y Moisés dijo No lo hagas Señor Perdónanos Y clamaba Moisés Y ellos Volvámonos a Egipto Hablaban de Dios Murmuraban de Dios Hermano Esa es la condición Del hombre Pero Dios Dios Con su infinito poder Aún Lo sigue guardando Usted todos los días Todos los días Para que cuando usted Parta de esta tierra Parta a una eternidad Con él A su nombre A su nombre Para que usted Reparta a una eternidad Con él Es hermoso O no es hermoso Es hermoso Lo que Dios Está haciendo Es precioso Lo que Dios Está haciendo Él nos guarda Mire Nos guarda De los enemigos Escúchelo bien Mi amado hermano Nos guarda De los enemigos Nos guarda Nos guarda Del maligno ¿Por qué nos guarda De los enemigos? Pastor Si yo no tengo enemigos Si soy un cristiano Verdadero Si no miento No robo No engaño No mato No hago No fordico No adultero ¿Qué enemigos Voy a tener? Voy a explicarle Los cristianos Tenemos Un cristiano Un cristiano Puede tener Dos tipos De enemigos El primero La primera clase De enemigos Que puede tener Ese cristiano Es Un enemigo Por La causa Del pecado Voy a explicar Como hay cristianos Carnales Como hay cristianos Que hacen Y deshacen Ellos Se ganan Sus propios Enemigos Y allí Dios Ahí no espere Que Dios No respalde Nada Ahí si no tiene El respaldo De Dios Ese es un tipo De enemigos La Biblia dice Que si nosotros Llegamos a sufrir No vamos a sufrir Por malhechores Sino que Suframos Por la causa De Cristo ¿Cuánto dicen Amén? A su nombre A su nombre La otra El otro tipo De enemigo Que un cristiano Puede tener Un cristiano Verdadero Auténtico Y genuino Es Porque tiene Un tesoro Una herencia Aquí lo dice ¿Qué? Una herencia ¿Qué? ¿Lo leyó? ¿No lo leyó? Dice la palabra Porque sois guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifestada A nosotros Y eso lo llama En el versículo 4 Una herencia Incorruptible A su nombre Incontaminada E inmarcesible Reservada A los cielos Para vosotros Una herencia Herencia Incorruptible Entonces Imagínese Que usted Recibió Una herencia Hoy Y esa herencia Se la entregaron En plata Y le entregaron 100 millones De pesos A usted Hoy Y usted Se fue Con esos 100 millones Aquí por Todas las 15 Mostrándolos Al aire libre ¿Cuánto cree Que puede caminar Con ellos? No creo Que 10 metros Alcance a caminar Con ellos Si no tiene Por lo menos 20 bandidos Que quieren matarlo A usted Por quitarle eso ¿Que sí o que no? Por ahí 20 bandidos Se le vienen encima A ver cómo lo desbaratan Cómo lo ven pedazos A usted Para quitarle eso ¿Sí o no? Pues déjeme decirle algo Los cristianos Verdaderos No tenemos Ni 100 Ni 1000 Ni un billón Ni billones Por reclamar Es algo más valioso La herencia La salvación Es un tesoro Que Dios nos ha dado Es un tesoro Que Dios le ha dado a usted A su nombre A su nombre La diferencia Es que es un tesoro Que usted no puede esconder Porque usted Los 100 millones Si los puede esconder Va ahí Hace un hueco Y ahí lo metió Y quién dijo Que los tiene ¿Sí o no? Pero la salvación No se puede esconder La salvación Es algo que está en usted Es algo que está allí Impregnado a su vida Es algo que está allí Pero hay alguien Que lo está viendo usted Así como Dios lo ve El diablo también lo ve Y los demonios También lo ven Y resulta Que Satanás Anda lleno de envidia Con aquel que es salvo Aquel que tiene la salvación Satanás no lo quiere Ni poquito Ni poquito Y trata de enviarle Esbirros O trata de enviarle Demonios Para que caiga Para atacarlo Para que baje la fe Para que baje la fe Para destruirlo Para poder entrar La Biblia dice Que ese demonio Va y muera Por lugares secos Y vacíos Buscando reposo Y dicen Y no lo haya Y dice Volveré a mi casa De donde salí Y trata de entrar Con siete peores Lo dice o no lo dice La Biblia Luego Los cristianos verdaderos Tenemos enemigos espirituales Tenemos enemigos espirituales Demonios Que quieren dañar Escúchelo bien Y si no fuera Porque Dios Hace por nosotros Todos los días Algo maravilloso Que es cubrirnos Con su poder Nosotros Hermano Hace rato El diablo Nos hubiera vuelto Pedazos Hace rato A un adúltero Como lo tiene El diablo Hecho pedazos A un fordicario Como lo tiene El diablo Hecho pedazos A un drogadicto Como lo tiene El diablo Vuelto pedazo A cualquier persona Eso es tremendo Allá en el mundo Como tiene el diablo La gente La tiene vuelta Pedazos Pedazos Literalmente Y se muere Y se van para el infierno Pero vaya Pregúntele ¿Y usted cómo se siente? No, bien Muy bien Muy bien Bien, bien 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 llevado El diablo Bien arrastrado Bien, bien Y se muere Se va para el infierno Hasta luego Se acabó Pero cuando estamos En el Señor Mi amado hermano Estamos edificados Por eso la Biblia dice Vuelve ahora En amistad con Él Y tendrás paz Y por ello Te vendrá bien Toma ahora La ley de su boca Y pon sus palabras En tu corazón Porque si te volvieras Al omnipotente Serás edificado Por eso usted y yo Ahora somos edificados Porque cada día Cada día Estamos sostenidos Por el Señor Dios nos sustenta Cada día De tal forma Que no nos desmoronemos Que no nos desbaratemos Sino que cada día Permanecemos intactos En Cristo Jesús Y antes Más fortalecidos En el Señor Alaba al Señor Que Él vive Eso Dios lo hace Por usted Entonces Cuando Dios Le da una bendición A uno Cuando Dios Le da una bendición A usted El diablo Le manda Treinta enemigos Y le manda más Pero usted No se preocupe Nunca se preocupe Porque Dios Sigue obrando Por usted Dios sigue Haciendo cosas Grandes Con su poder Y guardándolo A fin de que usted Pueda alcanzar Esa herencia Incorruptible O sea La salvación Lo acabamos de leer A su nombre Para eso Dios Ejerce una Protección divina Sobre usted Y le voy a Demostrar bíblicamente Que hizo Dios Con Abraham Escuche bien En el capítulo 12 de Génesis Vaya al capítulo 12 de Génesis Dios le dice A Abraham Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela Porque te voy a Llevar a una tierra Especial Yo hablo a Abraham Vete de tu tierra De tu parentela Y de tu casa De tu padre Y la tierra Que te demostraré Y haré de ti Una nación grande Póngale cuidado Dios le dice A Abraham Yo te voy A bendecir Tienes que salir De esa tierra Donde estás Porque tengo Para ti Una bendición Que Grande Grande Cuando Dios Da una bendición Grande Dios sabe Que los enemigos Se van a venir En pos del que Está bendecido Se van a levantar Y por eso Cuando Dios Le dice a Abraham Te voy a bendecir Y haré de ti Una nación grande Sal de allí Que te voy a bendecir Que le dijo Le dijo Vete de tu tierra De tu parentela Porque te voy a Hacer de ti Una nación grande Y voy a bendecir A los que te bendigan Y voy a maldecir A los que te maldigan Lo leyó No lo leyó Léalo Léalo Dice Haré de ti Una nación grande Y bendeciré A los que te Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás de bendición Y bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas Y serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Miren lo que Dios Le dice a Abraham Dios le dice Te voy a bendecir En gran manera Pero como Dios sabe Que se van a venir Enemigos contra él Le dice No se preocupe Lo voy a sacar de aquí Lo voy a llevar allá Lo voy a bendecir Y de aquí para adelante El que lo bendiga Será bendecido por mí Y el que te maldiga Lo voy a maldecir Tremenda protección Como Dios obra Dios no le da Una bendición a usted Para dejarlo solo Dios lo bendice a usted Y lo guarda Todos los días Y lo protege Todos los días Alaba al Señor Que él vive Aleluya A su nombre A su nombre Eso hace el Señor Usted no sabe Mi amado hermano De que lo ha librado Dios Solamente le digo Los que caminemos En santidad Hoy se lo digo Hemos caminado En santidad Usted no sabe De que lo ha librado Dios De enfermedades Mire nada más Y nada menos Uno escucha las noticias Que el ébola Uy hermano La gente sufriendo De ébola Tremendo Tremendo Esos virus Todas esas enfermedades Que están cayendo Y quien trae Esas enfermedades Esas enfermedades Las traen los aires El mismo ambiente Enfermizo Y nosotros vivimos En ese ambiente Y usted no sabe Cuántas enfermedades Quisieron entrar A su cuerpo Esta semana Que pasó Y de que lo libró El Señor Que usted está sentado Hoy Sano y bendecido Para la gloria Del Señor Alaba al Señor Aleluya A su nombre Ahora El mero hecho De estar bendecido El mero hecho De ser salvo Hace que el enemigo Enfile baterías Contra usted Le mandará gente Para que hable mal De usted Le mandará gente Para que lo persigan Para que le hagan daño Para que le hagan mal No se preocupe Aquel que se sienta Perseguido Aquel que se sienta Mi amado hermano Amenazado Aquel que se sienta Con problemas De esta índole No se preocupe Que esa persona Que se deje usar Por el diablo Contra un hijo De Dios Las tendrá que pagar Se tendrá que enfrentar Con Dios Y con Dios Nadie sale ileso Con Dios Nadie sale ileso Alaba al Señor Que él vive Nadie sale ileso Con Dios Por eso yo oigo Por eso yo oigo Mucho esto Pastor Que es que Mire Que yo tengo Un problema Que es que Mi suegra Yo no me daba cuenta Pero resultó bruga Y ahora Está haciendo brujerías Y a mí no me está Yendo bien Momento hermano A usted no le está Yendo bien No por su suegra Revísese Si no le está Yendo bien Es porque hay pecado Oculto en su vida Hay algo que está pasando Pero no es por su suegra Ni es por la bruja Que vive en la esquina Ni a la vuelta Que es que fue una bruja Que se pasó al frente Y me está yendo mal No Señor A la que tiene que estar Leyendo mal Es a la bruja Porque usted es un hijo De Dios Usted es un hijo Del Señor Y hay pobrecita Que se meta con usted Y si le está Haciendo algo raro Pobrecita Pobrecito Porque usted es un hijo De Dios Usted tiene la cobertura De Dios Usted tiene el poder De Dios A su nombre A su nombre Y Dios enviará gente Por ti La Biblia lo dice En Isaías 55 3 Aleluya Isaías 55 3 Hay poder En Cristo Jesús Dice la palabra Inclinad vuestro oído Y venid A mí Oíd Y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros Pacto eterno La misericordia firme De David De aquí Que yo lo di Por testigo A los pueblos Por jefe Y maestro A las naciones De aquí Llamarás a gente Que no conociste Y gentes Que no te conocieron Correrán a ti Por causa de Jehová Tu Dios El Santo de Israel Que te ha tomado Mire que dice la palabra Que correrá gente Por ti Te ayudarán A su nombre Gente que no conociste Vendrá a ti Y Dios pondrá gente Que no te conoce Para que te bendigan Y para que te defiendan Y te guarden Mire Yo le pregunto a usted Ahorita Usted ha visto Que alguien Usted ha visto Que alguien Que estén robando Ahora con un revólver En la mano Usted ha visto Que alguien Llegue otro Y lo defienda Ah Les manos Salen escorriendo Si o no Y un día Yo venía con mi hija En el carro Y ella venía Con el celular Entretenida Y la ventanilla abajo Y veníamos hablando Cuando yo veo En un semáforo Que un hombre Se arriba Y saca un revólver Y nos lo pone a frente Cuando yo vi eso Ella ni siquiera Se ha dado cuenta Yo levanté mi mano Y en el nombre De Cristo Jesús No vas a hacer nada Y el tipo Entonces cuando mi hija Vio eso Asustada Cogió el celular Y lo tiró Y cuando lo tiró Él tenía toda la cara En la ventanilla Pon Se lo pegó aquí Cayó otra vez adentro Cuando cayó adentro Yo le dije Entrégueselo Entrégueselo Y el tipo Azarado Entrégueme Y con el revólver En la mano Por allá De los 5 segundos Eso duró Por ahí 5 o 10 segundos De esa escena Cuando apareció Un hombre Cuadró la moto Allá al lado Se bajó Sacó un revólver Y dijo ¡Lárgate ya! Y el tipo salió Como un perro regañado Así como Cuando usted espantó Perro Así salió Se fue El tipo No me dijo Hola pastor No me dijo Yo usted lo conozco No me dijo nada El tipo se motó En la moto Callado Y se fue Desapareció Alaba al Señor Que él vive Hay poder En Cristo Jesús Escúchelo bien Mi amado Y yo le decía A mi hija Eso es para que usted Ande en santidad Delante de Dios Porque los que andamos En santidad Tenemos el respaldo Del Señor Si no Lo coge El diablo Y le saca la lengua Y se la voltea al revés Así es Así es hermano Lo coge como una tripa Y lo voltea al revés Usted no es esto Como coge la tripa Para la bala Lo voltea al revés Ya está luego Pero no hermano No es así Cuando usted anda Con el Señor Dios le envía gente Que lo ayude Dios le envía gente Que lo saque adelante Si usted está atascado Dios lo desatasca Y gente que usted No conoció Viene y lo ayuda Viene y lo saca En victoria Viene y lo defiende Alaba al Señor Que él vive Aleluya A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Eso hace Dios Mire Isaías 43 Isaías 43 3 al 4 Dice la palabra Porque yo Jehová Dios tuyo Isaías 43 3 Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador A Egipto He dado por tu rescate Y a Etiopía Y a Seba por ti Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo te amé Daré pues hombres Por ti Y naciones Por tu vida No temas Porque yo estoy contigo Del oriente Traeré tu generación Y del occidente Te recogeré A su nombre Que dice la Biblia Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Yo te amé Daré Daré Tiempo presente Daré Futuro y presente A la vez Daré Hombres por ti Y naciones Por tu vida Aleluya Hay poder En Cristo Jesús Daré Hombres por ti Y naciones Por tu vida Oye hermano Y la otra vez Yo tuve conocimiento Que unos tipos Estaban acechando A este servidor Y me puse a orar Y me puse a clamar Eran cinco Y a cuatro Los mataron Cayeron Cayeron los cuatro Y yo digo Tremendo Tremendo Y el otro La mamá era cristiana Y le dijo Arrepiéntase hijo Si no también se va a morir También lo van a apelar Arrepiéntase Y tengo entendido Que se arrepintió Pero hermano Usted entendiera Lo que Dios hace Por usted Todos los días Usted se quedaba Aterrado Solamente Con que alguien Alguien se atreva A hablar de usted Usted siente Un santo O una santa De Dios Solamente Con que Dios Alguien se atreva A hablar Una mentira Contra usted Con eso tiene Con eso tiene Para que las plagas Le lleguen Con eso tiene Para que comience Y almacenar Plagas En su vida Por eso Nunca hables De un cristiano Y nunca Hables De un ungido Nunca Hables De una mujer De Dios Es que no Hable de nadie Mejor dicho Para que no Le vaya Y menos De los hijos De Dios Porque los hijos De Dios Todos nosotros Los que estamos Aquí somos hijos De Dios Y tenemos Un fuero especial Una protección Especial Bumbrita Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436 Bendición Liberación Función Sanidad Prosperidad Restauración Esperanza Milagro Poder de Dios Restauración Espiritual 06 06 1 2 10 1 1 2 Gracias por ver el video.